Creo que Macri no está, pero creo que algunos cercanos a Macri sí pueden jugar en estos pactos. Pero sí que hay personas cercanas a Cambiemos que defienden a muchos, a Techini, a otros. ¿Y a Cristina? No, no. Pero lo que pasa es que esta es también un gran error de Durán Barba. Cuando las personas tienen que someterse a la justicia, no hay que especular con que sean candidatos. Tienen que ir a la justicia. En un país normal esta señora estaría presa hace 15 años. Ahora, si hoy está libre, no es solo por el PJ. Es por la justicia, es porque Durán Barba decía la mejor enemiga nuestra es Cristina. Yo no creo en esas cosas. Yo no comparto esa política no humanista. La justicia. Yo no.